A través de estos vínculos se establece un marco de cooperación y participación ciudadana. El Consejo Deliberante y la firma de convenios con instituciones señeras de la ciudad, como el caso de CILSA, que cuenta con más de 50 años de trayectoria. Para nosotros es un muy buen día poder avanzar en un convenio de colaboración con CILSA, que es una institución de gran prestigio en la ciudad y en el país. Sabemos del esfuerzo que permanentemente quienes integran esa organización vienen realizando para generar mejores condiciones, para incluir en nuestra comunidad, y claramente esos objetivos tienen correlación con los objetivos institucionales que tenemos como Consejo Municipal. Por eso, ponernos de acuerdo con CILSA, creo que es algo que quizás lo deberíamos haber hecho antes, pero lo hacemos en este momento. Venimos firmando convenios con Banco de Alimentos, con la Liga Santa Vecina de Fútbol, con Cruz Roja, con distintas organizaciones que entendemos que aportan su granito de arena para tener una sociedad mejor. Para Silvia Carranza, presidenta de la comisión directiva de la entidad, el hecho es auspicioso. CILSA tiene una historia ligada al deporte adaptado, fundamentalmente al básquet sobre silla de ruedas. Es innumerable la cantidad de vidas que se han cambiado, porque el deporte rehabilita, estimula y hace que la persona esté bien. Bueno, y además CILSA es una institución que no se detiene, que avanza, y que siempre está buscando vínculos como este. Exactamente, creemos que los vínculos son los que nos fortalecen. Creemos que poner la palabra inclusión en hecho es lo que corresponde para que se puedan realizar. Ahora, mediante las capacitaciones en natación, también la convocatoria de todo el público en general sobre Cua Rugby, tanto sea femenino y convencional, como tanto adaptado, como así también el básquet sobre silla de ruedas, va a ser que la comunidad, no solo santafesina, sino transmitida a todo el país, sepa que se puede hacer algo diferente en la vida aunque se tenga una discapacidad. Y esta es la oportunidad que nos brindan. Por eso es tan importante para nosotros esta alianza. Construimos alianzas en pro de un futuro mejor. Bueno, es una actitud muy loable por parte del Consejo y con entidades tan representativas. Sí, por supuesto. CILSA tiene 56 años, así que miren si tenemos para aprender de ellos sobre inclusión, deporte, deporte adaptado, y sobre todo las oportunidades que se le ofrecen a los sectores más vulnerables, que son quienes por ahí tienen mayor dificultad para acceder a estas posibilidades en cuanto a deporte y oportunidades. Siempre he sido una gran defensora, hace muchos años que trabajo con CILSA y de las alianzas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, tenemos mucho para nutrirnos mutuamente.